El Bailarín de la Noche El Bailarín de la Noche Con Santiago Ayala El gran bailarín Lleva en el alma una zamba Duerme el malambo con él Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer Será que el yúcaro siempre Fue siempre el yúcaro y gris Que no le duran mujeres Las gastan el baile Hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres Las gastan el baile El gran bailarín Será que espeche lo mire Como su hermano más fiel Y desde el cielo le tire Un vino caliente Pa' bailar con él Salieron de sus mudanzas Claveles, rosas, jayemí Y hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo del gran bailarín Y hoy volarán por el mundo Y hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo del gran bailarín No sé si a veces ha cantado Pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal Es que le sobra guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcar gris Que no le duran mujeres Las gastan el baile Hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres Las gastan el baile El gran bailarín La viola a su lado Las gastan el baile Gracias.